...tiene que ver con la producción y que tiene que ver con la saturación. Es de todo conocido, existe en todo ámbito nacional, internacional, problemas que tienen que ver con el tratamiento de los residuos y la calidad de vida de los residuos. En este caso, la Secretaría de Viviente y Medio Ambiente tiene a cargo el tema de la gestión ambiental y tiene a cargo también el tema de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y también de los residuos especiales. Hoy vamos a tratar por el tema interno y la preocupación que existe todo el tema de los residuos especiales, pero también reflexionarnos con ustedes cuál es la experiencia concreta que estamos teniendo, cuáles son los inconvenientes y, en definitiva, cómo podemos abordar estos problemas para ir resolviendo los problemas. El interés nuestro siempre va a ser resolver estos temas junto con ustedes, junto con la gente que está en estos sectores, que están involucrados en estos temas. Para comenzar esta ronda de charlas informativas, informativas en algunos casos también, hemos convocado al licenciado Daniel Plástico, que es licenciado de Higiene y Seguridad del Trabajo, especializaciones en protección del Medio Oriente, con una persona con tremenda experiencia en el área de seguridad y higiene, sobre todo protección de la salud pública también y del medio ambiente, que ha trabajado desde la actividad privada, pero asesorando entidades privadas, entidades públicas, municipios, ministerios, secretarías, en todo lo que es el deber ser de las actividades productivas, de áreas y de servicios, siempre tomando en cuenta lo que es la protección del medio ambiente y tomando en cuenta lo que es la salud pública. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, este ciclo de charlas va a continuar, vamos a seguir utilizando cada vez más de toda la temática medioambiental y sobre todo en lo que corresponde a la Secretaría que nos toca conducir, el tema de la gestión ordenada y adecuada en los residuos, tanto porque son residuos sólidos urbanos, como los residuos especiales. Hoy vamos a hablar básicamente de esto y lo que uno espera de esta reunión es que podamos compartir primero lo que son los criterios y todo lo que corresponde al ámbito legal, porque ya está en su lado y lo que debiéramos, en todo caso, cumplir. Pero también vamos a hablar de la diferencia que hay entre lo que está regulado y nuestro que está regulado. Para entonces encontrar ahí cuál es el problema a resolver y qué deberíamos hacer para ir resolviéndolo juntos. Lo que estamos claros es que hoy por hoy el tema de residuos especiales es una tarea pendiente, no la hemos resuelto y tenemos que hacerlo junto con ustedes y junto con las autoridades provinciales que son autoridades de la aplicación. En todo caso, siempre vamos a estar de puertas abiertas, siempre vamos a estar junto con ustedes y van a tener tanto en la Secretaría de Comunicación como en la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente las puertas abiertas para tratar todos los temas que hacen que llegue a la problemática de la capital o a la problemática completa de la actividad privada como también la de servicios. Lo dejo, me acompaña también en la mesa el Secretario de Producción, el señor Candillas y juntos queremos impulsar tanto él desde la actividad privada promoviendo acciones concretas que generen empresas que generen empleo como del área nuestra que genere una empresa y un empleo sostenible sostenible porque económicamente es sustentable pero sostenible porque ambientalmente también es sustentable. es decir, no estamos generando lo contrario a nuestra empresa de la vida. Ese es un poco el criterio por qué estamos las dos Secretarías y las dos Secretarias aquí presentes y en todo caso lo que nos responde es decirle que comenzamos en este ciclo y nos vamos a continuar con cualquier sugerencia, ideas, propuestas que ustedes tengan para ella y es decir y mejorada en este ámbito de análisis de distribución bienvenida sea siempre estaremos dispuestos a apoyar y bueno siempre vamos a estar al servicio del presidente. Mi nombre es Marcelo John soy contador público soy de acá de Alléas tuve varios tiempo afuera pero bueno ahora he realizado y con suelo que tengo la felicidad de poder aportar lo poco que sé en beneficio de la población y por supuesto de la región que agradezco y lo dejo por lo que hay en clase.